Feliz y con mucha responsabilidad, yo creo que es importante hacer un show a la altura, que la gente salga con la boca abierta, que eso es lo más importante, venir, dar un buen concierto, que la gente se lo disfrute y pasarla bien, eso también, vengo con muchos invitados el 19 de noviembre, muchas sorpresas, así que lo más importante es venir a bailar bien en la Casa del Trompe. A otro nivel, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que es por el trabajo de todos los artistas que hemos venido desarrollando en el día a día, nosotros hemos tratado de llegar a género a otro nivel y lo hemos hecho a punto de constancia y disciplina también, no solamente yo, sino todos los artistas, incluso boricos como colombianos, los admiro mucho, les tengo mucho respeto, aparte que me llevan muchísimos años de carrera, casi todos, entonces saben que les tengo un honor y es un honor para mí muy grande estar aquí en Puerto Rico y compartir con ellos, vamos a ver si me traigo alguna sorpresa para el 19 de noviembre, que eso es lo más importante, traerme varios artistas también que yo admire y que podamos hacer historia en ese día. Bueno, Wisin y Yandel, Yari Yankee y Onomar, esos son para mí los pilares con los que yo me crecí escuchando su música, ¿no? Cuando yo tenía 14, incluso ayer hablaba con Wisin, que la primera canción que yo hice fue sobre una pista de él, de una canción, se llama Entrégate, y la primera canción que yo hice me grabé con un voice note de mi celular y empecé a cantar encima de la pista de él y le comentaba, y yo no lo podía creer, ¿me entiendes? Pero era soy yo el que no lo puedo creer, que ahora estoy parado enfrente de él, estoy en su isla y voy a cantar en el Choliceo. La invitación de Ricky, eso fue algo muy especial, que me llamaran de su oficina a decirme que ellos querían que yo estuviera en este nuevo proyecto musical de Ricky Martin, Vente Pa' Acá, fue algo muy especial, de verdad, fue algo muy grande que todavía estoy en shock, pero bueno, espero que se lo disfruten. Sale el 23 de septiembre y vamos a estrenar la canción en Londres. Gracias.